La Sable Bruja Mente 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 Y Tanta gente Vos competís a la hora Vos competís a la hora después con gente que realmente su laburo es este y el resto que te queda y el resto que te queda se pone en guardia para matar y la Sable Bruja Mente Y la Sable Bruja Mente ¿Cómo es la experiencia de ser componente y director responsable y todas las funciones que cumplís dentro del Grupo Contramano? Es agotadora, en algunas épocas me gustaba, hoy me encantaría, si bien yo he ido delegando y tengo compañeros valiosísimos que me alivian en un montón de cosas, en el caso de Julián, que viene a ser el jefe de utilería, y Roberto Alberti, que también es nuestro representante, es un amigo personal, sería muy feliz que cayera un tipo que diga, vos yo quiero producir la murga, vos dedicate a lo artístico con tu compinche, ¿cuánto cuesta poner a contramano en la calle? Esa guita está, laburen tranquilos que está cubierto todo, sin embargo, muchas veces tengo que andar corriendo atrás del mango, no llego a cubrir el presupuesto, es una incertidumbre. En esta época, ustedes vieron que se iba la vestuadista recién y me decía, te mando un mail después, entonces es todo como una caja de sorpresas, nunca sé cuándo terminan los gastos, porque vos armás un presupuesto y muchas veces lo que te come más es el gasto chico, vos decís, bueno, tal cosa sale 3.000 pesos, tal cosa sale 5.000, pero vos después agarrás varios de 3.000, y cuando querés acordar tenés más de 100 palos solamente en el gasto chico, que es lo que te desestabiliza porque no lo tenías previsto. Y entonces también pasa de que el hemisferio cerebral que maneja la parte de finanzas es totalmente incompatible con el hemisferio artístico, entonces cuando estoy angustiado por los números no estoy muy fértil artísticamente, y los años que he tenido la suerte de tener el presupuesto cubierto con anticipación es los años que mejor funcionamos en lo artístico. Sin duda una cosa va en realidad con la otra, si tenés recursos tenés más opciones y más... Saberlos usar bien, optimizarlos, porque no todos con plata, yo veo espectáculos en Carnaval que gastan fortunas y no lo cosechan en los resultados artísticos, a veces quizás fuera de nuestra categoría se ve más en parodismo y eso, pero claro, es como la decoración, yo digo el arte, vos podés decorar una casa con muchísima plata y con mal gusto, y de repente con pocos recursos hiciste tac, tac, tac y la gasté divino el ambiente. Gustavo, ¿cómo es la experiencia de un primer puesto? ¿Y cómo es la experiencia de dos primeros puestos consecutivos? Y es, no es el objetivo principal de la Contramano, pero la Contramano hubo un momento que necesitaba ganar, cuando nos juntamos con Pinocho Rutina a pensar la familia, creo que fue en junio del 2008, los miramos en un bar, ya era tarde de noche y dijimos, vamos a escribir para ganar, vamos a escribir para ganar. Y en realidad muchas veces jorobábamos con Pinocho que nosotros había muchas cosas medias complejas y lo que nos llevó a ese espectáculo que arrasó en mención y todo lo demás, estaba a la vuelta de la esquina, era cosa que nosotros, por buscar cosas raras siempre nos olvidábamos de la belleza de lo simple, de lo chiquito, y ganarte te abre puertas, te abre puertas, digo. No tiene que ser un fin en sí mismo, que es lo que pasa a veces en carnaval, que la gente se pone como obsesiva y pasa a ser lo primordial. Para mí lo primordial, yo se lo digo a la barra continuamente, es hacer el mejor espectáculo artístico que está dentro de nuestro alcance de nuestras posibilidades, ser honestos con nosotros mismos, si eso pasa, a la gente le va a llegar. ¿Para cuánto alcanza? Y no sé, porque también juegan otros, claro, y te toca como nos pasó con el manicomio que hasta el día de hoy siguen diciendo que es uno de los mejores espectáculos de todos los tiempos, y le tocó salir sexto porque fue un gran año de Murgas el 2003. El manicomio ganó desde otro lugar, salió sexto, pero sin embargo al día de hoy todo el mundo lo recuerda y probablemente no recuerdan los espectáculos que le ganaron el manicomio. Vos le preguntás a cualquiera, ¿cuáles eran los cinco que salieron arriba de la contramano del 2003? Y se puede acordar de uno o dos, y las otras tres o cuatro no. Y eso está bueno, también es una manera de ganar, quedar en la memoria. Claro, porque yo qué sé, después lo otro es efímero y también vos dependés de la subjetividad del jurado de turno, y ganar tampoco te da la chapa de que realmente fuiste lo mejor, yo creo que bueno, nosotros tuvimos la suerte más que de ganar dos veces, yo creo que de ganar siendo el mejor espectáculo de la categoría de los años que nos tocó ganar. Entonces digo, y eso es indiscutible, yo veo a veces otros grupos que no tienen la misma suerte, que llegan de una manera un poco más controvertida, cuestionado o no de consenso. Pero bueno, es arte, y es muy difícil, claro, es muy difícil, no existe un artiómetro de decir cuál, este espectáculo es mejor que este, depende de los gustos, yo qué sé. Yo siempre lo digo y lo dice Eduardo Galeano también, que quién es el que puede decir que una pintura de Miguel Ángel vale más o menos que una vajilla tallada por un índio del altiplano boliviano. En todo caso tendremos que aplicar cuántas horas de trabajo hombre le llevó esa pintura a Miguel Ángel y cuánto le llevó tallar la vajilla esa al índio del altiplano, entonces yo qué sé, es todo muy relativo. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísima suerte para Contramano por la que viene y bueno, suerte. Bueno, gracias a ustedes, digo, y bueno, un saludo a toda vuestra audiencia y gracias por estar cubriendo esto que es la máxima expresión de la cultura popular del Uruguay, que es carnaval y la murga. Muchísimas gracias. Ayer, dime por dónde venimos. Vuelta a quien te conté a mejor tu camino. Recorder que no se vive de recuerdos que pasamos, abandonamos hoy en esta presentación. Ayer, parroquianos ayer, hoy somos fundadores de un pueblo sin pocos no caminar, caminar, brindar, contigo celebrar, a contramar rezar, golpear la senta, por otro canal, otro canal. ¡Suscríbete al canal!